YGMA Yeah baby, no tengo el flow, tengo el juego De esa mierda más que ninguno Daddy, todo gira lento Daddy, si en la pista suena el dembow Dale yeah Mamita que quieres que le haga No voy a lloriquear, que quieres que le haga Estoy todo el día con los pandas Y vivo en una sitcom, que quieres que le haga Niño, roto haciendo chile Par de meses contando los billetes De cien, billetes de cien Todo verdecito como la anzala de ayer Yeah baby Suavito como Paco, mami Suavito como Paco, juguito de khaki Suavito como Paco, pronto gano un Grammy Yeah yeah, yeah yeah Bebo tantos jugos que no puedo ni ver Yeah yeah, yeah yeah Bebo tantos jugos que no puedo ni ver Yeah yeah, yeah yeah Bebo tantos jugos que no puedo ni ver Yeah yeah, yeah yeah Mi jugo morado empieza a llover Mi jugo morado, carita de Jams Si es una batata no lo llame Jams Emoji, berenjenas pa' lo laver No me llama, llama a mí, solo mi madre La única llama aquí en mi fuego Tengo todo el jugo en este juego Vine a jugar porque puedo Vivo tanta agua porque es bueno Me siento hidratado, confiado Comiendo una pizza como Leonardo Me siento Leonardo cuando hago algo No reces por mí, me siento como Pablo Me siento suavito, todos ásperos Áspero, que todos hacen dinero Ah bueno, solo era un juego No necesito vender discos para ser primero Yeah yeah, yeah yeah Bebo tantos jugos que no puedo ni ver Yeah yeah, yeah yeah Bebo tantos jugos que no puedo ni ver Yeah yeah, yeah yeah Bebo tantos jugos que no puedo ni ver Yeah yeah, yeah yeah Mi jugo morado empieza a llover